Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores, ahora si que empiece al yo y Kanae salir de nuestra habitación, iríamos a la sala del santuario y al ambos pararnos en medio de este Kanae diría que quieres practicarlo diría con aún pequeña sonrisa yo pues claro ya que no quiero perder forma lo diría sacando mi katana y Kanae haría lo mismo Kanae bueno veamos que puedes hacerlo diría. Arrojándose contra mi que solo bloquearía su esto cada Kanae tomaría un aliento y diría cuarta postura anagoromo carmesí al decir eso esta daría un corte ondulante que me haría retroceder y al yo tomar distancia diría quinta postura cortes de sangre latente al decir eso daría varios cortes en frente mío y de mi katana varios cortes de color rojo irían contra Kanae que diría segunda postura sombra. Honorable de la víbora lo diría mientras daba varios cortes de su espada alrededor suyo y desviando los cortes rojos pero yo ya estaría en frente suyo y de un corte con mi katana haría que la katana de Kanae apunte hacia arriba y poniendo mi pie detrás suyo y de un leve empujón haría que esta caiga al suelo y clavaría mi katana a un lado de su cara yo y volvía a ganarlo diría poniéndome de cuclillas Kanae solo se reiría un poco y diría me pregunto porque siempre lo dice si ambos nunca peleamos en serio lo diría sonriente yo pues para que sepas que cuando necesites a alguien más fuerte que tu aquí estoy lo diría extendiéndole la mano y Kanae la tomaría y esta con una sonrisa divertida daría un tirón a mi mano haciendo que yo pierda un poco el equilibrio y esta pondría su pie. Haciéndome caer y Kanae se pondría encima mío Kanae sabes que eres muy confiado verdad lo diría sentada en mi cintura yo solo me reiría un poco y diría soy confiado cuando sé que mi oponente no puede hacer nada lo diría mientras atraía a Kanae y le daba un beso que esta aceptaría y yo me daría la vuelta haciendo que Kanae esté debajo mío yo me separado del beso y diría y por eso soy confiado al decir eso me levantaría y el extendería la mano a Kanae que con una sonrisa la aceptaría y también se levantaría pero al ambos escuchar un ruido y voltear veríamos a Shinobu que nos estaría viendo confundida al Kanae darse cuanta de que Shinobu nos vio Kanae se pondría roja por la vergüenza mientras yo solo me reiría un poco al verla así yo solo diría que pasa Shinobu que necesitas esta solo me vería curiosa y diría porque ustedes dos siempre parecen que quieren pelear entre ustedes yo pues eso no es así sino que más bien es que cuando no tenemos nada que hacer nos gusta pelar un poco Shinobu y también que pasó anoche que escuchaba unos leves ruidos a yo y Kanae escuchar eso ambos nos pondríamos rojos por la gran vergüenza al recordar lo que pasó Shinobu que pasó porque están rojos lo diría curiosa yo por nada solo es algo que recorde pero no pasó nada lo diría algo rojo Kanae bueno olvidando lo que preguntaste después Saya y yo sandremos un poco por el bosque así que quiero que no hagan nada malo por mientras lo diría aún estando algo roja si no lo sentiría y yo y Kanae empezaríamos a caminar hasta empezar a adentrarnos en el bosque yo y para que estamos aquí Kanae solo me daría una sonrisa y diría te traje aquí solo para hablar de lo que pasó anoche al yo escuchar eso un gran sonrojo aparecería en mi cara al imágenes aparecer en mi cabeza Kanae pues quiero pedir perdón al fi escuchar eso dejaría mis pensamientos y diría perdón porque Kanae por hacer algo que tú no querías lo diría con vergüenza pero esta escucharía una risa y al voltearme a ver me vería a mi cm riendo un poco yo eso no me molesta en lo absoluto ya que en realidad tú adelantaste es algo que iba a pasar tarde o temprano lo diría riendo un poco Kanae como lo diría con intriga yo pues digamos que no eres la única aquí que tuvo esa idea y pues solo adelantaste es lo inevitable que era que yo estuviera contigo lo diría con una leve risa Kanae al escuchar eso se avergonzaría al pensar que yo me estaría riendo por su vergüenza Kanae ya está bien solo no te rías de mi al yo escuchar eso me reiría más y diría no me estoy riendo de tú sino que me estoy riendo de que piensas que lo que hiciste está mal a pasar de que ambos sabiendo que eso algún día llegarían Kanae solo bajaría la mirada con pena pero yo solo pasaría mi mano por encima de su cabeza y la atraería a mi dándole un abrazo de cuello yo no tienes que estar apenada ya que eso no tiene nada de malo lo diría sonriente y Kanae solo seguiría con la mirada baja pero de repente me pararía en seco al en mi cabeza escuchar una voz que por lo que entendía decían despierta saya pero esa voz se me haría familiar pero de repente una sensación de calidez invadiría mis labios y al entrar en si vería a Kanae dándome un beso que yo a los segundos correspondería tomándola de la cintura y al separarnos yo diría mejor hay que regresar ya que ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar Kanae solo me daría otro beso que yo correspondería pero Kanae me tomaría de la parte de atrás de mi cabeza acercándome más a ella y al separarnos esta diría si hay que regresar ya fue suficiente yo solo le sonreiría y empezaríamos a caminar pero en mi cabeza volvería a escuchar una voz de mujer que con desesperación me decía saya debes despertar pero esa voz se me hacía conocida Kanae que te pasa saya te noto distraído lo diría con curiosidad yo no es anda solo imaginándome cosas Kanae espero que sean conmigo ya que si no sería malo para ti yo pues sabe que eso no es posible ya que después de lo que pasó piensas que estoy pensando otra cosa aparte de y eso es imposible ya que ahora pienso ya que lo que pasó es normal y no nos molesta a ninguno de los dos ahora que pasará Kanae pues puede que no te deje dormir o puede que pase ahora mismo lo diría sonriente yo no sé si alegrarme o asustarme pero en mi mente volvería a sonar una voz que diría saya por dios despierta pero esta vez una imagen llegaría a mi cabeza y la imagen sería de una peli amarillo con rojo que me veía sonriente y al recordar eso un dolor de cabeza me invadiría haciendo que caiga sentado en el suelo al Kanae notar eso iría conmigo con preocupación y esta diría que te pasó saya lo diría con preocupación pero yo no diría nada solo empezaría a pensar porque esa persona con el pelo amarillo me era tan familiar hasta que otra vez escucharía la voz que me diría te pedí el favor ahora cúmplelo al escuchar eso una gran cantidad de recuerdos me invadirían hasta ahí lo recordaría todo y de repente me pararía de golpe pero recibiría un abrazo de Kanae que me diría idiota me preocupaste lo diría con tristeza pero esta se sorprendería al yo tomar su barbilla y darle un beso que la sonrojaría pero yo solo continuaría hasta separarnos Kanae y eso porque lo diría sonrojada hasta aquí el capítulo